Venga, venga, tercer disco para ti, a bailar, si lo saben cantar, a cantar, vaya Que sorpresa es la vida, encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló Te encontré un poco más flaca, voy a mirarte y derrumbarme Te creí, asunto olvidado, otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo Eres de los milímetros sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue un encuentro tan pequeño que no pude sincerarme Y decirte te he extrañado como nunca imaginé Desde entonces como espuma, es mi miedo a quedar solo Porque no he encontrado a alguien que me llene igual que a mí ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Se la saben? Era el silencio Eres feliz Más fuerte, bonito Porque a mi puerta Otra vez, más fuerte ¿Cómo te va? Era el silencio ¿Quién es feliz? Porque a mi puerta ¡Qué lindo, vaya! Porque el tiempo ha sido aliado Madurando este querer No debimos separarnos No debimos separarnos A un error A una loter ¡Cumbia! ¡De la conquista! ¡Rica! ¡Rica! ¡No!